Más de 20 niños participaron en el taller de Judas, que se realizó en las instalaciones del Museo del Alfeñique. Desde los más pequeños a los más grandes, plasmaron su creatividad pintando sus pequeñas figuras de cartonería con diversos colores. Con este taller se busca conservar las tradiciones más significativas que tanto distinguen a la capital mexiquense. Niños que se divirtieron jugando. Más de 20 niños participaron en la capital mexiquense.